Bienvenidos a Misión Posible nuevamente en este día soleado llegando hasta sus hogares con cada uno de esos emprendimientos y más que los emprendimientos son los sueños hechos realidad por los medellinenses, por los paisas y por supuesto también por todos los colombianos que se ven aquí a través de nuestras cámaras de Telemedellín. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella va a ser la madrina el día de hoy de nuestros emprendedores, tengo el gusto de darle paso y la bienvenida a Mónica Arango. Mónica, bienvenida a Misión Posible. Daniela, qué rico que me hayan invitado, muchas gracias por contar conmigo. Pues bueno, como dices, mi nombre es Mónica Arango, soy comunicadora y relacionista pública, llevo más de 15 años trabajando por el emprendimiento en Antioquia y siempre he estado en esto, apoyando a los emprendedores, que yo también soy una emprendedora, tengo una empresa de relaciones públicas para que hagan visibles sus marcas, para que tengan un mejor relacionamiento con sus públicos y eso es lo que vamos a hacer hoy en el programa Tengo Entendido. Precisamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, es que con nuestros emprendedores, tanto los que están aquí y ustedes que están en sus hogares, vamos a aprender por qué son importantes las relaciones públicas, desde el más pequeño hasta el más grande, porque no solamente las relaciones públicas se dan en las empresas grandes, también son en nuestros emprendimientos. Ahora vamos a comenzar con nuestro primer emprendedor, él es Luis de Libre, una empresa que lleva tan solo dos semanitas de creada, y aquí está su producto, Libre, ¿qué es Luis? Bueno, Libre básicamente es una empresa, una marca de ropa que busca darle visibilidad a la comunidad LGTBIQ+, a las mujeres, a las personas trans, a la población negra, que muchas veces en muchos espacios y todavía en la vida cotidiana pareciera para la sociedad en general que no existen. Entonces es una marca que busca llevar un mensaje, transmitir un mensaje de fraternidad, de amor, de apoyo y de visibilidad principalmente. Por aquí tenemos entonces uno de los diseños, Luis, y yo creo que es muy importante resaltar, cuando hablamos de mercadeo hablamos de cuál es la necesidad que tiene el cliente, y yo creo que esta marca nace precisamente de una necesidad, se llega la semana de la diversidad o el mes de la diversidad, y vemos pocas camisas que sean con mensajes inspiradores a la diversidad, y yo creo que de ahí nace Libre. Exactamente, Libre básicamente es porque en pleno 2020 muchas veces las personas necesitan identificarse con ideas, con políticas y demás, y ahora que muchas veces no podemos alzar nuestra voz, que muchas veces no podemos decirle a las personas, este soy yo, esta soy yo, existo y hago parte de esta sociedad, entonces se hace muy importante que otras formas de hacer política, otras formas de, porque política no es solamente los votos, sino también nuestra visión del mundo y lo que nosotros representamos en él. Entonces básicamente es el Libre, y en ese proceso de Libre, en todo lo que ustedes están viendo, en los diseños, en las telas, en quienes nos confeccionan, hay una historia muy bonita detrás de cada uno de ellos. Bueno, antes de contar la historia, quiero que aprovechemos, Mónica, aquí estamos viendo estos diseños. Me encantan. Y yo creo que es un tema que ahora la ropa o los diseños textiles, no solamente sea una pinta que llevar, o que simplemente para nuestro cuerpo, sino llevar esa identidad de la marca. Mira, escuchando a Luis, me emociono mucho, pues me parece súper lindo, porque yo creo que tiene lo más importante de un emprendedor, y es un propósito. O sea, Luis no vende camisetas, o sea, la camiseta es la excusa para llevar un mensaje de algo en lo que él cree. Cuando un emprendedor tiene eso, ya tiene el 90% del terreno ganado. O sea, yo no, soy un emprendedor, no vendo aretas, no vendo camisas, no vendo zapatos, no vendo lo que, un alimento. Yo vendo bienestar, o viendo... Cuando ya hay un propósito, que en este caso está súper claro, y lo sé comunicar como lo está haciendo, estoy contando la historia que hay detrás, cuando yo como consumidor sé que detrás de esa camiseta, no solamente hay una camiseta que está hecha en unos materiales de buena calidad, perfectos, entonces es la condición mínima para un producto, sino que hay manos de mujeres que trabajan ahí, personas en situaciones con historias diversas detrás, y eres capaz de comunicarlo, ya está ganado. Con seguridad, más fácil, yo como consumidor compro la camiseta que tiene un propósito y un sentido, a la camiseta que está en tres por uno, y así cueste un poquito más, estoy dispuesta a pagarlo, porque detrás es un propósito, me encanta. Así es. Luis, un punto a tu favor. Dos cosas y dos razones importantes. Te aprovechaste de la necesidad del mercado, y número dos, tu marca tiene identidad, tiene un propósito, y un propósito que posiblemente compartes con un público objetivo que ya tienes identificado. Ahora sí, la historia detrás de cada frase. Bueno, la historia de cada diseño, cabe resaltar que este diseño, los diseños son hechos por un ilustrador colombiano, un artista colombiano que se llama Andrés Merchan, le envió un saludo, y bueno, cada diseño tiene una historia. Y es que por decir algo en el que dice sin enfermedad no hay cura, pues yo hago parte de la población LGTBIQ+. Y muchas veces yo, en mi adolescencia, sufrí de discriminación, sufrí de, digamos, cierto odio hacia cómo yo era. Entonces, muchas veces me sentí como si yo estuviera enfermo, como si yo estuviera mal, como si yo estuviera realmente equivocado, hasta que llegué a conocerme, hasta que me amé como era. Y no puede existir una enfermedad, no puede existir cura si no existe una enfermedad. Entonces, de ahí nace ese diseño, ¿cierto? Este que tengo en estos momentos es... ¿Qué pasa si te paras para que lo puedan ver? Aquí se los voy a mostrar. Perdón. No, están divinos. A las calles del amor. A las calles del amor es una forma de decir no más, no nos vamos a ocultar más. Muchas veces hemos visto muchas acciones de odio, de rechazo, porque personas parejas del mismo sexo se están besando, se están acariciando en la calle. Cosas que pueden hacer las personas heterosexuales. Entonces, esta es una manera de decir no, no más, no nos vamos a ocultar más y no podemos permitir que pasen por encima de nuestros derechos. Bueno, Luis, llega el momento interesante y es que todos los que están en la casa, nosotros los premiamos y les decimos quieren de la marca, tranquilos, que les tenemos una promoción. ¿Cuál es esa promoción que nos trae hoy libre para nuestros televidentes? Bueno, la promoción que hoy les traemos, más allá de que en toda la ciudad el envío es gratis, pues nosotros también les... Hoy es dos por uno. Entonces, a la persona, a las primeras tres personas que... Incluye a la invitada. Incluye a mí. A las primeras tres personas que nos escriban al 317... Ay, perdón, se me olvidó. Se nos olvidó, pero por aquí en la pantalla... Ahí está, 317-319-0161. Exacto, 317-6-0... Ay, perdón. No, 319-0161. Exacto. A las primeras tres personas que nos escriban ahí o ya sea nuestro Instagram, que es arroba soy.libre, les vamos a dar esa promoción de dos por uno. Listo. ¿Y qué tal si regalamos una camiseta a la primera persona que suba una foto? Mónica, no puedes, que suba una foto viendo, misión posible, que etiquete a arroba soy... Arroba soy.libre en Instagram. Con V. Exacto, con un V. También tiene una historia eso. Y arroba telemedellín, pues se va a llevar una de las camisas de Luis Luis en tus redes sociales, vas a estar pendiente porque ahí tú eres el encargado de escogerlo. Claro que sí. Hay dos cosas que quiero resaltar importantes. Adelante. Primero que la marca Libre no la escribe con V grande, sino con V, y es un signo de rebeldía, me rebelo hasta contra la ortografía, o sea, no se escribe con V, sino con V. Y segundo, creo que tienes un reto muy grande, y es que las camisetas no las compren solamente las personas que pertenecen a la población LGTBI. Primero, porque puede generar como que si yo me la pongo, me estigmaticen, me señalen, ¿cierto? Y la idea es toda la contraria. Exacto. Sino que seamos... O sea, yo me la pondría perfectamente, no pertenezco a la población LGTBI, pero estoy completamente libre de prejuicios y la mayoría de mis amigos, o sea, no tengo ningún prejuicio social. Somos muchos los que ya, gracias a Dios, estamos en este lado, y a mí me encantaría tenerla y llevarla libremente. Entonces, la invitación que le hago también a los televidentes es a que si usted no pertenece a la población LGTBI, no importa, es que la camiseta es justamente también para usted. Así es, exactamente. Entonces, es una invitación. Ya hemos vendido a muchísimas personas heterosexuales, no hay ningún problema, porque no necesita ser de la causa, no necesita ser de la causa para apoyarla. Luis, muchas gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Ahora vamos con nuestra segunda emprendedora. Ella es Joana. Joana llegó muy temprano a Telemedellín, además llevó mucho tiempo escribiéndonos a la línea, y pues bueno, aquí está compartiendo con nosotros y me trajo este detallito que quedé enamorada. Divinas. Joana, bienvenido. Cuéntanos de qué se trata este emprendimiento. Hola, Dani, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar acá. Además, agradecida porque les dan la oportunidad, Cielo Rosa, de que muchas personas pertenezcan a la familia Cielo Rosa. Bueno, vamos a distanciarnos un poquito porque recordemos que en este momento tenemos que recordar de guardar la distancia. Tomemos distancia como en el colegio. Mejor dicho, guardando las distancias. Bueno, Joana, cuéntanos entonces, ¿hace cuánto nace este emprendimiento? Y cuando decidimos emprender, siempre hay una historia detrás de los emprendimientos. ¿Cuál es tu historia? Bueno, Cielo Rosa es una tienda que nace desde el amor. Nace desde el amor porque nace mi hija Samantha. Entonces, en ese momento yo decido que voy a emprender para poder estar más tiempo con Samantha, para poder verla crecer, para no perderme pues como los primeros días, los primeros meses. Las mamás me entienden. Sí. Entonces, buscar como la oportunidad de poder emprender. Primero se llamó Sammy Pink, pues precisamente por mi hija. Luego se convirtió en Cielo Rosa Tienda, que es una tienda donde encuentran todo lo que las mujeres amamos. Tenemos maquillaje, todo está en tendencia, o sea, todo lo que está en tendencia lo puedes ver en Cielo Rosa. Las diademas en tendencia, maquillaje, camisetas que son exclusivas de Cielo Rosa porque nosotros las diseñamos. Tenemos paletas de maquillaje, nuevo, esto es nuevo en nuestra tienda. Me encanta. Precisamente en este tiempo. A mí me gustaron estos aretos. Son el lado de Cielo Rosa. Son el lado de Cielo Rosa. Es que todo lo de Cielo Rosa es súper lindo. No, y es muy importante resaltar, pues, que encontramos en Cielo Rosa en una tienda todo lo que necesitamos. Total. ¿Cierto? Las mujeres no solamente necesitamos maquillaje, necesitamos entretenernos. Entonces, aquí está esta oportunidad ahora que estamos en casa, que estamos viviendo como unos tiempos diferentes donde la creatividad llega a nuestra vida para ser la solución del entretenimiento. Entonces, es muy chévere resaltar que también lo vamos a encontrar en la empresa de ustedes. Total, que nos entretenemos, además aprendemos. ¿Cierto? Porque es una técnica que vamos a tener nueva, vamos a aprender a escribir más bonito, nos entretenemos, lo disfrutamos. Entonces, eso es Cielo Rosa. Es encontrar en una sola tienda llena de amor porque las cosas que hacemos en Cielo Rosa todas son con amor. Encontrar camisetas, calzado, porque a veces tenemos la colección de calzado, accesorios, diademitas, los chulitos, todo. O sea, todo lo que nos gustan las mujeres. Yo quiero saber algo. Primero, ¿cuáles son tus canales de distribución? O sea, ¿por dónde estás vendiendo en este momento? Que no sé si tu tienda está abierta o no, ya nos contarás. Y segundo, ¿cómo lo estás comunicando, además de venir a Misión Posible Telemedellín para que los televidentes puedan saber cómo estás llegando a ese público? Ok, bueno, ¿cuándo Cielo Rosa empezó? Yo creo que los primeros clientes siempre son la familia, ¿cierto? Entonces, llevar como las cositas que hay nuevas a las familias, a las primas. Las primas le dicen a la chica de la oficina, entonces la chica de la oficina también se antoja. Luego de eso, entonces, sale Instagram. Instagram, pues es maravilloso. Y ahí está Cielo, guión bajo, roja, rosa, guión bajo, tienda. Entonces, ese es como el principal, ¿cierto? No tengo tienda física, como les cuento, trabajo desde casa porque estoy con mi hija. Además que ella ve a la mamá haciendo esto y es una pequeña emprendedora. Divina. Ella hace su spa, vende dulces, tiene cinco o seis años. Entonces, ella aprende como también todo eso. Eso me enamora. Bueno, la otra lista, bueno, otra forma de vender es por el WhatsApp. Mis clientas de Instagram se convierten en mis amigas. Entonces, están en el WhatsApp. Y en el WhatsApp, siempre en las historias, yo publico, publico, publico. Ah, yo necesito esto. O si no lo ven, entonces vemos que tienes de todo para nosotras. Necesito algo así, así, así. Y Cielo Rosa, tienda, se lo lleva. Bueno, Mónica, yo creo que es resaltar que, por lo que nos cuenta de su experiencia, los clientes de Cielo Rosa que compran una vez, vuelven a comprar. Total. Y lo que está haciendo justamente es relaciones públicas. Ahorita decías que qué tan importantes son las relaciones públicas, que no importa si una empresa es grande o pequeña lo necesita. A mí me preguntan mucho, Beni, ¿qué es eso de las relaciones públicas? Y yo lo defino de una manera muy sencilla y digo, es hacerse querer. Cuando yo escucho que tú dices que mis clientas se convierten en mis amigas, justamente ese es un ejercicio súper avanzado y no estudiaste relaciones públicas, de relaciones públicas. Es que la clienta, tú no le estás vendiendo, como le decía ahora Luis, no le estás vendiendo un cuaderno de lettering, no le estás vendiendo una camiseta, unas aretas, le estás vendiendo una relación con ella que permite que vuelva a comprar. Y eso es muy bonito porque además como tienes el propósito de Samanta, lo que te quería preguntar es si ese propósito que ya cambiaste el nombre, ya Samanta no está metida, igual lo sigues comunicando. Sin tus redes sociales, por ejemplo, aparece ella cuando está ayudando, eso es increíble. Y súper que me lo hayas preguntado, porque imagínate que Cielo Rosa sacó otra tienda y se llama Cielo Rosa Kids. Precisamente Samanta es la protagonista. Ah, esa es la tienda de ella, o sea, la dueña es de ella. Total, es de ella. Entonces encuentran que las cobijitas para ellas, las cartucheras, las diademitas, las sandalias, todo eso antes estaba en Cielo Rosa, pero entonces vimos la necesidad de que ella tuviera su tienda. Bueno, yo quiero resaltar, Mónica, porque cuando Joana se inscribió al programa, que fue desde el inicio del programa... Persistente. Sí, ella, esa mujer estuvo ahí. Vamos a Cielo Rosa. Subió la foto a nuestras redes sociales, perdón, a sus redes sociales, etiquetando, por supuesto, arroba telemedellín, y quiero mostrar aquí las redes sociales de ella, porque es el trabajo tan duro que ella realiza para poder fortalecer su empresa, finalmente es el medio por el que ella está vendiendo, y bueno, aquí está. Aquí estamos mostrando entonces las redes sociales, que además de todo lo que nos trajo el día de hoy, tiene otra cantidad de productos, y aquí los podemos ver, entonces están los que están de moda, los Aircuff, y los demás accesorios, que como ella decía, todo lo que está de moda, está... Aparece ahí, es pura tendencia. Además, son cosas novedosas y prácticas. Y miremos, ahí está. Ahí está, no se pierda. Ahí está, no se pierda misión posible. Eso sí que es un ejercicio de relaciones públicas. Sí, porque el emprendedor, yo no sé si los periodistas, Daniela, aprovecho para decírtelo, sepan la importancia y el valor tan grande que tiene cuando ellos publican a los emprendedores en los medios. Yo llevo 15 años trabajando en eso, y vas a ver, cuando cada uno sale de acá, cómo se le disparan las ventas, cómo se genera relacionamiento con los demás. Entonces, muchas veces los periodistas dicen, no, Beni, es que yo no puedo sacar eso, porque es que eso es muy comercial, entonces del área comercial me van a regañar. Pues yo de verdad en este momento felicito a Telemedellín, que está haciendo este ejercicio, porque lo que logran no tiene precio. Aprovechar, Mónica, para decirle a nuestros directivos, a la alcaldía de Medellín, a Telemedellín, gracias. Gracias. Sí, porque lo que estas personas y estos emprendedores están haciendo aquí es fortalecerse en un momento muy difícil, y Telemedellín dijo, sí, tranquilos, estas cámaras son de ustedes, aquí nos vemos, aquí se ven ustedes, y por supuesto, se creó este espacio pensando en ustedes. Muchas gracias, muy agradecida. Bueno, ahora sí, las redes sociales y el teléfono, y nos vamos a ir con ese descuento. Bueno, a ver, vamos a hacer algo súper chévere. Como tú dices, vamos a regalar algo hoy. Primero el descuento, el día de hoy, si me hablan al WhatsApp, que es 320, aquí está, 320, 645, 0591, en sus pedidos el día de hoy, tienen un 10% de descuento, el día de hoy, y me tienen que contar que estaban viendo Mision Posible. Eso, indispensable. En Telemedellín, claro. Aparte de eso, a la primera chica, chico, bueno, a mi primera clienta, que suba a su historia de Instagram, perdón, una foto. Tienda el programa. Correcto, y me tienen que etiquetar. Y, por supuesto, a Telemedellín. Telemedellín y hashtag Mision Posible. Eso, muy bien. Entonces, se va a ganar esta soalla, que es de cuerpo, es súper grande, súper linda, es de microfibra, y una paleta de sombras. ¡Guau! Moni, no saqué el celular. No, no, yo ni he preguntado cuánto vale, pero ya me lo he dado conmigo. No, los accesorios son divinos. Joana, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por participar en Mision Posible, y bueno, ojalá que te vaya muy bien a partir de este momento. Muchas gracias. Y gracias por hacer parte de nuestra familia. A ustedes, muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a ver un pequeño, pequeñísimo corte a institucionales, pero ustedes no se vayan, porque lo que viene les va a encantar. Estás viendo Mision Posible. ¿Existe algo que nos haga más felices a las mujeres que el maquillaje? Pues, ¿qué les dijera yo? Pues, de pronto el amor, el novio. No, hay cosas que es. Pero el maquillaje, sin duda, es indispensable. Y por eso es lo importante de este emprendimiento que nos acompaña el día de hoy. Carlina, cuéntanos de tu emprendimiento, cómo se llama y a qué se dedican y hace cuánto. Bueno, Dani, muchas gracias por la invitación. Nuestro emprendimiento se llama Tornasol Beauty Shop. Es una tienda completamente virtual en la que vendemos productos para el maquillaje. Vendemos desde paletas hasta pinceles, todo lo necesario para crear looks deslumbrantes para día a día. Yo siempre he dicho, no existe mujer fea. Las mujeres todas somos divinas. Total. Es simplemente aprovecharnos de la diferencia que nosotros tenemos. Como decían las abuelitas, mal arregladitas. Mal arregladitas. Y por eso la importancia de tener estos productos en nuestras casas, que finalmente llegan para ayudar a las mujeres, ayudar a darles fuerza. Porque cuando nos vemos, cuando nos paramos en el espejo y dicen, eh, yo sí estoy linda. O sea, salimos con un chip diferente a la calle y salimos a conquistarlo todo o que lo diga Moni. Ahí viene el tema de la comunicación del que hablábamos ahora con Luis y es cuál es el propósito. ¿Tú vendes maquillaje? Sí, pero vendo también, creo, la necesidad en la mujer para que me compre el maquillaje. Exactamente. Ahí está la clave. Tú no vendes solamente maquillaje. El maquillaje es una excusa para invitar a la mujer a creer en ella misma, a confiar en ella misma, a mejorar su autoestima, a sentirse bien, a verse bien. Y cuando ese propósito detrás en la comunicación está claro, con seguridad que vendes por añadidura. Así es. Totalmente. Bueno, Caro, hablemos entonces de qué tipos de productos manejamos y hablemos un poquito de los precios, ¿de acuerdo? Bueno, en este momento estamos manejando una gran gama de productos. Estamos manejando paletas, como les dijimos, brochas. También estamos vendiendo productos para el cuidado facial, que es muy importante. Es muy importante saber que nuestros productos son completamente originales. Esto es muy importante a la hora de comprar productos de maquillaje, porque no nos vamos a echar cualquier cosa en nuestro rostro. Eso es completamente importante. Vendemos labiales, pestañinas, pestañas, encrespadores, todos los materiales necesarios para realizar nuestro maquillaje. Ahí tú mencionas algo muy importante, donde yo quiero hacer énfasis, y es que este maquillaje es original. Sí. Cuando hablamos de maquillaje original es también pensando en el cuidado de nuestro rostro, de nuestra piel. No sabemos cuál va a ser la reacción que pueda tomar nuestra piel a la hora de usar un producto que de pronto no esté certificado, que no cumpla con las normas, para poder ser aplicado en humanos. Entonces, es algo de resaltar también, Moni, este emprendimiento en este tema. Yo quería hacerle una pregunta con respecto a lo que estoy viendo acá, que es esta agua micelar, y veo cuando dices que es un maquillaje original, es porque gran parte de él está elaborado por alguien que tú conoces. Aquí veo que, por ejemplo, esta agua micelar dice, bye, Camila Orrego. Sí, ¿qué pasa? En Tornado Sol Beauty Shop también estamos convencidas de que entre emprendimientos nos tenemos que apoyar. Entonces, en este caso, el agua micelar de Trendy nos parece que es un emprendimiento muy bonito, que lleva ya mucha trayectoria en el mercado. Ellos empezaron como nosotros, como una tienda virtual, y se fueron expandiendo hasta crear su propia marca y sus propios productos. Son totalmente probados dermatológicamente, entonces, estamos convencidos de que si entre emprendimientos nos apoyamos, vamos a salir adelante. Y mira, algo importante en la comunicación es que todo eso se comunique. Si tú en tus redes sociales, a través de lo que estamos haciendo acá, que es ir a programas de televisión, aparecer en prensa, y contárselo a los clientes a través de los diferentes canales. ¿Les estás contando eso? Tenemos productos de marcas propias o que otros elaboran, pero que son colombianos, que es compra local. Si estás contando que estás apoyando a otros emprendimientos, ahí se genera lo que yo decía ahorita, que las relaciones públicas son hacerse querer. Yo más fácil compro a alguien que le está ayudando a otros a salir adelante que alguien que está en un mercado competitivo, tirando al piso a otros para poder sobresalir, ¿cierto? Entonces, es muy bonito poderlo hacer así. Bueno, además, entonces, vemos aquí que, como bien lo decías, para el tema del cuidado, de maquillarse, pues ven desde lo que necesitamos. Entonces, están las aguas, tenemos por aquí incluso unos tónicos faciales, tenemos las brochas que tienes, mejor dicho, de dónde escoger. No, pues, ¿qué? Tenemos por aquí las paletas que tenemos desde las pequeñas, que aparte... Son hermosas. Estas son divinas y, ¿cómo dicen ustedes el tema de que pigmenta bien? Pigmenta muy bien, sí. Pigmenta supremamente bien porque también las uso. Entonces, es un tema de valor adicional o agregado del producto, porque es producto de calidad. Además, como Tornasol, como empresa que hicimos, no solo vender maquillaje, sino venderle a la mujer la idea de que ella es hermosa, de que es poderosa. Entonces, en nuestras redes van a encontrar siempre mensajitos con frases célebres de mujeres importantes en la historia, donde animamos a la mujer a que se quiera, a que siempre sea ella primero. Yo creo que hay que ser un poquito egoístas como mujeres y hay que querernos mucho antes de querer a otra persona. Y eso también lo estamos impulsando en Tornasol Beauty Shop. Y es muy lindo, sobre todo, porque desmitificas el maquillaje como algo light. Pues como que la mujer que se maquilla es una mujer que es tonta, que es torpe, que es como el estereotipo y el estigma tan irreal que están poniendo. La mujer que se maquilla es una mujer inteligente, es una mujer estudiada, es una mujer empoderada, es una mujer, como somos todas las mujeres. Totalmente. Me parece muy lindo. Que se quieren ver delicadas, que se quieren ver femeninas, que no solamente se organizan para que otro los vea, se organizan para ella, ver si sentirse bien caro. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, pero antes de irnos yo quiero que nos digas cuál va a ser ese descuento que yo voy a aprovechar. Aquí estamos todos comprándose, ya compré Aretha. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Y obvio, les tenemos un súper descuento. Es a las 10 primeras personas que nos escriban al número de WhatsApp, les vamos a dar el 20% de descuento en cualquier cosa que escojan. Pero además tenemos un regalito que vamos a hacer en un concurso de la primera persona que nos escriba al Instagram. No, acá modifiquemos eso, eso es trampa. Porque lo vamos a hacer, que suba una foto viendo este programa Misión Posible, que taggeen además. Arroba Telemedellín y arroba. Tornasol Beauty Shop. ¿Qué tal? Mucho mejor. Sí, muchísimo mejor. Y eso sí, que sigan las cuentas, que no vayan a decir, yo subí la foto pero no sigo a Telemedellín. No, claro, tienen que seguir las cuentas, tanto las personas que se quieran ganar el obsequio como las personas que se quieran ganar el descuento. Tenemos, es este como brillito. Es una tinta de labios. Tinta de labios. ¿Y cuál es la diferencia? La tinta de labios te da como un colorcito muy sutil en los labios y la puedes utilizar tanto como rubor. Este y este kit. Bueno, señorita, muchas gracias por acompañarnos. Aquí va a estar entonces el Instagram de ustedes para las personas que quieran comprar y que se quieran contactar. Yo quiero agradecerle a nuestra invitada el día de hoy. Fue un programa muy productivo donde aprendimos mucho. Y por supuesto, a todos nuestros televidentes que están en sus casitas y que se unen para apoyar a los emprendimientos locales. Bueno, no, ustedes muchísimas gracias. No sé si me permites dar una cuñita. Claro, rápidamente. En mis redes sociales que es arroba monicarango con K. Estoy haciendo justamente todos los días, estoy contando una historia de emprendimiento. Estoy incentivando la compra local, incentivando el comercio justo, que nos ayudamos entre todos. Los emprendedores estamos pasando por un momento complejo cuando las calles cerraron. Es el momento de reactivarnos y reactivar la economía es posible gracias a que todos ustedes compren a emprendedores. Si me siguen en las redes sociales van a poder encontrar muchas recomendaciones y poder ayudar a comprar colombiano. No, y además, cuando Telemedellín se une a esta causa, lo vamos a hacer posible. Es una misión posible continuar con todos nuestros emprendedores. Es una misión posible fortalecernos y vamos a salir adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Chao.